La mano se arriba, la mano se arriba, la mano se arriba, cerveza arriba, la mano se arriba, cerveza arriba y decimos Fondo, 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 esto que tiene millones y millones de reproducciones en nuestro canal, esto que próximamente llevaremos a Estados Unidos, Centroamérica, algo que suena en toda la República Mexicana, sí, en vivo y a todo color para ti